saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo del automóvil y bueno ahora les voy a hablar del maclaren hartura como más colorido el mundo y bueno creado por la artista nat bowen este modelo artura convertido en un arcar participa en el concurso de elegance del evento chantilly y arti y elegance de richard mill y bueno sin más que decir hablemos un poco de aquello bueno si bien muchas de sus marcas rivales tales como porsche bmd o aston martin han demostrado su afición por este tipo de obra de arte sobre ruedas de los coches arcar es algo mucho más nuevo en el caso de la marca automotriz británica maclaren y bueno no obstante con esta propuesta demuestra que lo que saben hacer los que lo saben hacer igual de bien y bueno y es que coincidiendo con la celebración de la sexta versión del chantilly art y elegance richard mill maclaren se presentó con un curioso modelo artura arcar diseñado en colaboración con nat bowen un artista abstracta británica británica también igual que la firma automotriz domicilada en walking que plasmó una brima vibrante y colorida obra en la carrocería del nuevo coche supercar híbrido de la compañía con cuartel central domicilada en walking y bueno de hecho su diseño formará parte del concurso de elegance del evento patrocinado por cierto por la marca relojera richard mill que es socio relojero desde hace algunos años de la de la marca maclaren automotive y bueno un evento que se presentó en los recientes años como un como un gran encuentro automovil y automovilístico que también se centra en otros aspectos de el arte vivir y bueno como la alta costura esto llevó a apostar fuerte con este maclaren artura arcar que participará en el desfile de concept car emparejado con la casa de moda landing y bueno bueno en concreto según explica según explica la mismísima marca automotriz de walking este arcar explora el uso de la crono cromología que se promueve como la psicología que hay detrás del color así como los temas de arte y futuro que inspiraron el nombre de la artura y bueno esto se traduce en un automóvil que presenta pigmentos resina traslúcidos que se adaptan a la luz reflejan y absorben el entorno haciendo que la obra se convienta en parte del espacio que habita bueno este modelo es sólo el último representante de maclaren en este evento porque por ejemplo en la versión 2019 la compañía domicilada en walking ya consiguió llevarse el premio a bits of show con un modelo speed tail y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao